Música 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 Venía a mirar el Eje Santuario Aquí al costado Donde esa fachada roquiza Ahí es donde está la galería Ahí está la galería Santa Catalina Si o no? Estamos en la iglesia de Santuario Ahí está el miedo de bajar Música Nunca he entrado yo a esta iglesia Música Nunca en mi vida entró Música Que la iglesia era así Yo pensé que entrabas de frente Música 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 Él quiere sacar su banda Ahí es en la noche Música 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 bonita su onda si se nota pues y aparte también todo lo que tiene y tiene atrás tiene ángeles mucho bonito mire André mire lo que queda de André ya lo sacan la monja está en el salón y te lo entregan ahí cosa que ahí lo traen y lo ponen bonito ah no sé está durmiendo a su lado bien y y pero y 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 como no es tan tarde queríamos ver una película aprovechar pues un ratito y ahorita me acabo de bañar y se han metido jabón en la nariz en la nariz, en los ojos y y y y y y y y a la próxima a la próxima a la próxima nosotros vamos a hacer nuestro piqueo solamente esto es solamente una prueba no me gustan nada más un rato un piquito nos hemos comprado ese jean que es más económico porque este vimos otro que estaba ciento y tanto setenta y tanto pero bueno ehh incluso habíamos visto un set donde había un pisco no te acuerdas que había un pisco que se que se mezclaba que venía con su vasito que venía en una caja ahí decía pisco seco que te mostré te acuerdas y salía con dos vasitos pero el seco ese como que tomaba tu hermano en Japón no te acuerdas ese que no tiene dulce pene a mi no me gustaba el pene a mi no me gustaba el pene a mi me gustaba más el que era medio dulce parece que cuando el compraba compraba el dulce y el si el compraba los dos el otro para que yo lo combinaba pero es que a veces cuando el vino es muy dulce te trepa claro le metías un poquito le metías el seco le metías un poquito del otro dulce y ya lo ponía así rico así lo tomábamos mejor con tu hermano si no y bueno chicas pues salud que siente silencio ahorita la naranja afuera me salió ahorita a comprar salía el venido rápido porque antes salía a comprar el baño estaba que alucinaba alucinaba que salga que me metan más bala que se confundan y ahorita salgo y todo en la parte de arriba cuando todo el venido antes estaba oscuro y ahorita como ya están todas las tiendas apagadas porque es tarde ya no se ve nada se ve así es como si fuera así que te vas a meter a al más allá todo oscuro se ve de acá de la esquina de la iglesia al fondo se ve oscuro todo oye pero este de acá es arándanos no es igual que el blueberry no 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 sé yo no sé pero supuestamente supuestamente tendría que pintar te acuerdas que el blueberry de Japón pintaba yo pensé que eso era vino ese día que estabas tomando eso no yo pensé que era vino pero no se pinta por la fresa y por pero el de acá no bota no bota color si porque supuestamente eso bota moradito claro no bota color con la que tengo aquí ah no sé un grano creo un grano me salió acá en la cabeza también creo que me duele y yo decía que cosa es que cosa es que me tocó que pensé que soy un grano pero mejor me están saliendo en la cabeza en el cuello porque no me salió en la cara antes me salió en la cara te acuerdas? cuando soy contada me achivó la cara salía bastante no tanto si pero te acuerdas que tu te quejabas a veces cuando te salía pero yo tampoco salía yo me quejaba yo me contaba me acuerdo que mi mamá que tenía que venir en el cuello creo que era no me acuerdo si si me dijiste era una mascarilla no una mascarilla no era un chisguete así como un ujo y salía así como un ujo blanco tú te echabas en el granito lo sacabas ahí y lo dejabas y en la noche te hiciera así salía a costra lo sacabas el troco y había eso y había otro que te tenías que echar después pero yo me comprabas solamente que me secó los brazos no sé para qué si tengo un tono en la noche la mañana me echo y ya está al menos ya no se ve el blanquito que es el asqueroso ese antes salía así si pues salía feo la gente yo creo que antes sufría más dañina que ahora ahora no veo tanta gente hay alguno no más no mucho no no te digo antes sufría más porque ahora hay más crema más jabones mmm hay más alternativas antes no había mucho pero bueno pues chicas nosotros vamos acá un rato ya no todo y ahorita yo no creo que tome más todavía pero este de todas maneras queríamos este pues mostrarle que también a veces nosotros pasamos un rato en pareja y eso que ahorita no hemos hecho no hemos hecho más porque otra vez es diferente ¿no? con un bañamiento sí con una llapa que está ahí y este y como se llama bueno ya mañana tal vez seguro ya nos tomamos nuestro draguito pero con nuestro piqueo porque al día de Juan queríamos hacer un piqueo habíamos comprado para hacer piqueo pero lleguemos ¿no? mejor ya como que se nos hace un poco tarde y ya seguro tal vez mañana nos vamos a preparar el piqueo y ya este podemos tomar y picar también ¿no? porque nosotros habíamos comprado una fuente con divisiones y es como para poner diferentes botajes o piqueos o piqueos como una ronda ¿no? es como una fuente de ronda entonces entonces eso es lo que quería que quería imagínate por estómago y bueno pues chicas yo ya también ya me despido porque luego después yo no quiero ¿se despido? claro pues no de aquí vamos a ver si de repente se anima a tomar otra copa ahí la voy a ir tomando su devolución mucho con la cámara si no te despidas ahorita salgo tranquilo es que no porque porque en realidad este ese trago es más suave porque a comparación de está suave amor tiene 40% ya pero es que está combinado pues si fuera puro ya porque este yo también lo que sí sé lo que sí te acuerdas que el Bombay también se combina como también el Bombay y Jin también este se combina también igual pero el te acuerdas que el Bombay parecía jarabe y era y era como más oscuro te acuerdas que era más oscuro ah pero ese es más fuerte que este este tiene 40 el Bombay tiene 47 claro ya después ya les enseñaremos pero de todas maneras si yo no vuelvo a grabar es porque me dormí así que porque muchas veces a veces nosotros a veces hemos querido grabar así cuando estamos tomando pero a veces como escuchamos como escuchamos música y no podemos hablar y todo entonces dijimos ya a veces se nos da la hora y nos olvidamos y nos olvidamos pues la verdad si pues pero de todas maneras chicas si no si no vuelvo a grabar ya sabe estoy borracho seguro no necesito borracho la firma porque le vean como como baila cuando está borracho se pone sexy pero si le da rico sabor las frutas si a mi se me hace raro tomar eso es que siempre nosotros tomamos aquí siempre nosotros tomamos más 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 corto más pero es que nosotros queríamos hacer esto más que todo para hacerlo para hacerlo para hacerlo con piqueo nosotros no habíamos comprado esto para para realmente pues tomarlo con piqueo ¿no? porque normalmente así nomás aquí en Perú hemos empezado como que a tomar sin picar algo porque en Japón sí te acuerdas que en Japón nos hacíamos cualquier cosa para comer yo creo que se concentra la fruta con el traguito no 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 se se cayó y se le salió un plastiquito ah ya estamos ya estamos escuchando música en en si si porque si no no así que de todas maneras si no vuelve a grabar ya salen ya pero ahí vamos a seguir reportando es porque ya la subí arriba borracha no fui ni caminada si chicas a veces se emborracha y me dicen déjame acá y dicen quedo dormido ya en la sala y la voy a dejar acá sola y la subo ¿sí? se ponen a los chicos de los peores déjame acá nomás dice si vamos arriba chiquitos parece que es una madrugada uy sigo de pie está abre la puerta y se larga me levanto el trío y ya lo está y ahora estoy en el encuentro en el guerrillo mismo bueno este chiquito y bueno chicas de todas maneras sin obra voy a salir así que nos vemos de aquí no me sabes hasta la próxima bueno chicas y acá seguimos este es nuestro segundo copón ese es el copón de la señora Nelly el copón de la Nelly sí es el segundo pero no como le digo es suave pues ¿no? es solamente para estar un rato este es un poquito más fuerte que el otro pero igualito no es como para que te ponga aborrachación es para estar un rato más conversando este a veces me 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 a veces de un ojo veo más que el otro está coqueta la palata que me tiene el ojo y acá seguimos seguimos con salceding todavía sí con muchos años nada de eso porque ni bailamos no pero menos nosotros siempre cuando por ejemplo cuando tomamos así nos ponemos a conversar o cualquier cosa ya otro día le enseñamos un más bonito cigarrito también para que veamos si porque no quiero que se espante eso ya sabes hace muchos años porque yo me acuerdo que una vez te acuerdas que hace muchos años cuando fuimos cuando en ese tiempo había esa discoteca te acuerdas al costado de la atlántica el sky juice hay una discoteca en japón yo me acuerdo que eso fue hace muchos años pues de eso eso fue antes que existiera la chacha briana no si juan si eso fue hace mucho tiempo yo me acuerdo que una vez me tomaron una foto estábamos con el david no estaba amor porque eso ha sido hace mucho tiempo si es mucho tiempo atrás y yo me acuerdo eso fue antes de la sasha y yo me acuerdo que nos tomaron una foto y yo estaba con un cigarro en la mano y yo me acuerdo que en ese tiempo no me acuerdo que fue pero en ese tiempo yo me acuerdo que en mi instagram yo subía fotos pues también de cuando salía no solamente era sobre maquillaje no sino que sabía subía contenido variado y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba parada a la esquina y estaba con un cigarro en la mano yo me acuerdo que me dijeron ay no sabía que fumaba que no sé qué ya no me no me hablaron feo simplemente me dijeron que ay que que no fumes que no sé qué pero bueno yo solamente yo solamente fumo cigarro cuando cuando tomo cuando tomo y en japón fumaba a veces cuando por ejemplo quería salirte de tu rutina y querías como que estar como eh como te explico cuando querías salir de tu de tu mundo no querías relajarte un rato y a veces este nos poníamos ahí en el balcón o en la puerta salíamos a la puerta me acordé del departamento y nos fumamos un cigarrito conversábamos un rato y ya nos íbamos a a la casa nos metíamos ya entonces ese era nuestro único pues entonces este ahí me acuerdo que me dijeron que porque fumaba que no sé qué no sé qué pero como no siempre chicas ustedes saben que es es solamente en el momento nada más no es a cada rato así que pues todavía seguimos yo estoy con una cara de loca chicas estás con una cara de sueño tú sí y yo le dije la que estás con sueño y me dice no y hoy día ha estado lloviendo y tengo todo el cabello hecho trizos pero le digo a Juan ya mañana me lo lavo porque ya me di un baño pero no me lavo el cabello porque si me lavo el cabello ahorita pues imagínate será para que mañana amanezca mal y como me ha caído lluvia entonces este estoy un poco agripada y entonces le digo a Juan ya mañana me lavo el cabello porque ahorita no voy a poder porque si no imagínate para que me seque el cabello voy a tener que utilizar la secadora voy a hacer bulla y entonces dije no mejor mañana me vuelvo a bañar y ya me lavo el cabello porque como ustedes saben yo tengo bastante cabello aunque este dejar que se que todo eso así que todavía seguimos acá chicas todavía estamos vivos todavía como les digo esta es la segunda copa pero como ustedes saben que la copa es grande entonces pues estamos conversando escuchando un poco de música bueno no no pusimos películas para nada simplemente escuchando un poquito de salsa y y acá pues y el André que estaba armando rompecabezas pero ya se aburrió y nosotros nos hemos quedado acá este escuchando música y nada más para terminar nuestra copita y acá seguimos sobreviviendo chicas y